¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos nosotros, recibiéndolos en el Campus Virtual de la UNC. ¿Por qué el Campus Virtual es noticia? Porque siguen sucediéndose los cursos. Eduardo, deciré si alguna vez pensaron en utilizar el tiempo a través de los cursos del Campus Virtual en esta cuarentena para poder trabajar, para poder aprender algo nuevo, para poder conocer un oficio. ¿Por qué no pensar, invertir ese tiempo también en aprender a tocar un instrumento, en dedicar tiempo a lo artístico que tanto nos recrea y que nos permite también, por qué no, descomprimir estas situaciones de agobio de la vida cotidiana, de estar todo el tiempo pensando en el trabajo? El Campus Virtual de la UNC también ofrece cursos de tipo artísticos y este es muy particular. Recién hablaba con un compañero, con Claudio, sobre los instrumentos musicales, tener un instrumento en la casa que alguna vez compraste, que alguna vez te regalaron y que nunca le prestaste demasiada atención y ni siquiera iniciaste un aprendizaje. Lo tenés allí como un adorno. Él tiene justamente un ukelele, es el nuevo curso del Campus Virtual, que comenzamos a ver y a escuchar, por supuesto, porque suena ese ukelele que ya sirve para encontrarnos con este instrumento que significa pulga saltarina. Será por ese sonido similar al charango, este es hawaiano y tiene muchas virtudes, sobre todo para relajarnos mientras aprendemos en el Campus Virtual de la UNC. Hola, les doy la bienvenida a este nuevo curso y hoy vamos a aprender a tocar el ukelele. Mi nombre es Fede Carrillo y espero que lo disfrutes. Bien, en el curso vamos a hablar acerca del origen del instrumento, la importancia de la postura, vamos a aprender estos primeros acordes y lo más importante es el rasguido para tocar nuestras canciones. Quiero contarte una breve historia acerca de este instrumento. Ukelele significa pulga saltarina, es de origen hawaiano. Igualmente disponemos de un material complementario en este curso, así que podés ampliar más acerca de este instrumento. Lo maravilloso de este instrumento es que con un dedo o con dos dedos ya podés tocar un acorde. A continuación vamos a aprender los primeros ejercicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!